Según la tradición judio-cristiana, todo hijo barrón tenía que ser presentado en el templo de Jerusalén a los 40 días de nacido, pero si el bebé era una mujer, se esperaban 80 días. Según las creencias, si te toca el niño en la rosca, es porque eres puro de corazón, por eso puedes ser el padrino o madrina del niño Dios. Al acercarse el día de la Candelaria, en los mercados y lugares donde se visten niños Dios, hay una variedad infinita de vestidos y trajes. El mercado de la colonia Guerrero es el lugar al que tradicionalmente acuden los padrinos para que les vistan a su aijado, que puede ser de Santo Niño de Atocha, el Niño de las Palomas o el Niño Médico, de algún sumo pontífice, de santos o de cualquier otro según el atuendo que elija el padrino. Oye, ¿y en especial qué te pide la gente? Pues ahorita se venden mucho los de arcángeles o por ejemplo para la fe y el trabajo, para la abundancia, para el amor, todo eso. ¿Cuál es el tradicional? El tradicional pide mucho el de la abundancia, el de Atocha también, o el de la fe y el trabajo, se vende mucho ese. Además de la vestimenta, la reparación del niño es todo un arte. Después de vestirlo, el padrino tiene que completar la tarea de levantar al niño del nacimiento y llevarlo a misa, acompañado de velas. Terminada la visita a la iglesia, el Niño Dios se coloca en una silla de madera y permanece en los altares familiares. Hasta la próxima Navidad. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.